Las dos primeras veces participé en Córdoba, pero nunca tuve la oportunidad de ser reina. Siempre primera princesa. Siempre había una que me ganaba. Sí, 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 sí. Y bueno, ya a mis 33 años dije, bueno, me voy a dar la chance de volver a participar y bueno, y se me dio. Rosario tiene una nueva reina de belleza. Con 33 años, Paola, de Barrio San Francisco, ganó el certamen Miss Trans Argentina 2015. Es un premio lindo, es un reconocimiento importante. O sea, todos los días esto. Yo no lo tomo como algo superficial, ni que me están cosificando, lo tomo como un mimo. Me parece que está bueno. Yo estoy feliz cuando me lo entregaron. Me puso muy contenta. Y me puso más contenta de representar a la ciudad de Rosario. En este tipo de concurso, bueno, uno se presenta con la ilusión de ganarlo. Creo que todas merecíamos el premio porque mis compañeras eran muy lindas. Pero bueno, el jurado evaluó, más allá de la belleza, también ciertos tips, como ser sonrisa, soltura. Y bueno, en este caso se me entregó a mí. Yo estoy muy agradecida por eso. Paola está feliz por ganar el premio mayor de Estética Trans del país. Se lo dedica a sus padres y se emociona mucho cuando habla de ellos, por el acompañamiento y la contención que siempre le han dado. Tuve la suerte de tener a mis padres, ambos siempre me aceptaron, me apoyaron en todo lo que yo decidí hacer en mi vida. La transrosarina remarca que el problema más grande para quienes eligen otro género son los padres y apunta a ello con distintos consejos. La mayoría de las chicas muchas veces no tienen la posibilidad de ser aceptadas o discriminadas, hasta las echan de los hogares, de las casas y bueno, terminan parando en la calle, haciendo cosas que realmente no están buenas. O sea, que esto también sirva para eso, para abrir la cabeza, para que haya mayor aceptación en la sociedad. Está bueno. ¿Qué mensaje le das a la chica, al chico que está empezando a encontrar su homosexualidad, por ejemplo? Que te está mirando en este momento y que de alguna manera está en el contexto de ser Miss Trans Argentina. Está muy buena tu pregunta, porque yo más consejo que darle al chico, le tendría que dar consejo al padre. Yo creo que en un sentido no se está avanzando en las escuelas o en los medios. Cuando uno, ahí está el error, uno quiere dar consejos al chico, pero el chico tiene muy claro lo que es. Simplemente no lo hace, porque sus padres por ahí lo pueden llegar a rechazar o no llegar a querer. Yo trataría más de educar a los padres que cuando van a tener un hijo tengan conciencia de que les puede tocar y de qué pueden llegar a hacer si les pasa eso. Gracias. 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 Gracias.